Bueno, ahorita yo pienso que después de este partido espero que mis jugadores se hayan dado cuenta de que competir con una selección como Estados Unidos en este momento especialmente la generación que ellos tienen una generación muy buena a pesar de eso venimos aquí nos paramos bien pero que fuimos más que todo inteligentes tácticamente pero a la misma vez manejamos algunas partes del partido creo que nos está faltando un poquito más de jerarquía porque el error que nos cuesta es un error de nosotros básicamente es una pelota filtrada que nos lleva a mucho peligro pero te equivocas y te cuesta el partido pero en general bien creo que el equipo se portó bien no tuvimos ningún miedo o temor de Estados Unidos tratamos de competir obviamente ellos tienen muy buenos jugadores es un equipo muy fuerte pero al final creo que no me voy satisfecho porque perdimos pero sí por el empeño y el esfuerzo que ellos pusieron y más que todo para que ellos se den cuenta que sí podemos competir ya empezamos a competir ya con los más grandes lo que nos a veces nos hace falta y nos perjudica son los detalles pequeños porque hoy la jugada que que pasa por el gol que nos hacen es una jugada que no lleva a mucho peligro pero que no podemos resolver en el momento adecuado entonces a veces eso te pasa a factura a veces jerarquía a veces experiencia pero son detalles que con un equipo como Estados Unidos que tienen jugadores muy buenos no te puedes dar ese lujo pero quitamos eso y creo que competimos bien creo que poco a poco nuestros jugadores se van dando cuenta que sí pueden competir cuando ellos están enfocados cuando ellos básicamente creen en ellos mismos y esto ha sido para mí importantísimo pues yo creo que no sé si en nuestro país creían que nos iban a golear 2, 3, 0, 4 a 0 sí tuvieron un par de oportunidades ellos pero no fue un partido donde te podría decir que Estados Unidos dominó totalmente porque no lo vi de esa manera pero al final se pierde y estamos en una situación delicada porque hoy ya no podemos ya perder ningún partido